Hasta las transiciones son culpa de Correa. Es que fue casi al término de sus 10 años en el poder que el expresidente propuso implementar estos llamados procesos de transición entre mandatario, saliente y entrante para que existan cuentas claras sobre el gobierno que recibe el nuevo jefe de Estado. Incluso envió el proyecto de ley a la Asamblea a inicios de mayo de 2017. El CAL lo calificó, pero quedó en el limbo en la Comisión de Justicia de esa época. Fuera de lo legal, como caballeros de honor, Correa y su sucesor Lenín Moreno se sentaron en una mesa en el Salón Amarillo de Carondelet y el primero le entregó a su entonces amigo tres libros, el de gobierno, el de presidencia y el sectorial. Hasta hay una galería virtual de los contenidos de cada uno. Pero aunque cada tomo parecía el libro gordo de Petete, ni eso fue suficiente. Y dos meses después, Moreno se lamentaba. Y la transición quedó para las cámaras. Moreno acuñó la frase y la repetía cada vez que le tocaban el tema. Pero un mes antes de concluir su mandato, exactamente en abril de 2021, se reunió con Guillermo Lazo y frontalmente le dijo La mesa no queda servida, en relación a la crisis del país. Lazo también repitió la frasecita a lo largo de su gobierno y ahora ofrece a Daniel Novoa una transición ordenada, transparente, como aquella que él no recibió. Precisamente este martes 17 de octubre se produjo esa primera reunión entre Lazo y Novoa. Entre los temas que ofrece dejar el mandatario saliente constan democracia fortalecida, economía en crecimiento, proyectos en ejecución y el plan para enfrentar el fenómeno del niño. Lazo ofreció darle toda la información necesaria a su equipo y Novoa abogó por una transición correcta. Una transición donde del lado nuestro te vamos a proveer de toda la información necesaria para que tu equipo también pueda tomar control de sus áreas. Nosotros estamos aquí, primero, pues, aceptando su invitación y es un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia. Debemos de ser un ejemplo a nivel mundial. Y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro con cooperación real y, pues, todo por el bien de los ecuatorianos. Incluso dijo que le copiaría a Estados Unidos y, además de la transición, le dejará una carta con algunas recomendaciones de cómo gobernar Ecuador. Principalmente unos consejitos sobre lucha contra la inseguridad. ¿Será que Novoa recibe en realidad las cuentas claras de la gestión de Lazo? ¿Y qué creen que dirá la cartita? ¿Qué creen que dirá la cartita?